Muy buenos días a todos. Otra campaña más de Ser Solidarios para el Maratón de Sangre de Radio de Cartagena. Un nuevo ejercicio de solidaridad que se volverá a celebrar el próximo día 22 de diciembre. Un evento tradicional de la Navidad de Cartagenera que cumple 13 años, con un tridente que viene dado muy buenos resultados en el tiempo. La Cadena Ser, el Ayuntamiento de Cartagena y el Centro Regional de Modonación. Fue la primera maratón que se celebró por la Ser en la región y después se han sucedido otras en las ciudades de Murcia y Lorca. Durante este tiempo, este palacio consistorial ha sido testido de casi 3.800 donaciones de sangre, de las que casi 700 fueron donantes nuevos. Precisamente se produce en el año en el que la radio cumple 40 años de presencia en Cartagena. Y esto es solo un ejemplo más del compromiso social de esta emisora y sus trabajadores. Que no han querido limitarse a ser meros testigos de la realidad, sino que han seguido dar un paso adelante y comprometerse en las causas más justas. Y es de justicia ser solidarios y donar sangre. Es un acto de justicia. Pero hablamos de un tejido que no se puede fabricar, si se puede comprar ni vender, ni se puede, perdón, comprar ni vender. Donar requiere apenas 10 minutos y con este maratón se pretende acercar a los ciudadanos la posibilidad de hacerlo. Una sola donación puede llegar a ayudar hasta tres personas diferentes que lo necesiten. Así que dar vida es el mejor regalo que se puede dar durante estas Navidades. Es importante llegar a los jóvenes, a los que ya han cumplido 18 años, para que se animen y hagan de la donación de sangre un hábito en sus vidas, puesto que la sangre es necesaria diariamente en los partos, accidentes, intervenciones quirúrgicas o enfermedades oncológicas. Y solo se puede conservar durante un periodo de tiempo limitado, así que se necesitan donaciones de manera regular. Además, esta pandemia ha afectado a las donaciones que se han reducido de forma considerable. Nos merecemos una Navidad tranquila. Se merecen una Navidad tranquila. Así que vamos a echar el resto y de nuevo a dar ejemplo en Cartagena con un gran número de donaciones. Os animo a todos a ello. Seguidamente paso la palabra a Toñi Gómez, responsable regional de donaciones. Buenos días. Un año más que ponemos en marcha este maratón de donación de sangre. Y pasaba, igual que comentábamos cuando hicimos hace unos días la maratón de Lorca, que venimos este año con una situación un poco más complicada que otros años. Como bien decía nuestro concejal, nos merecemos una Navidad tranquila. Tenemos que estar tranquilos para poder abastecer de sangre a todos los hospitales. El COVID, por supuesto, desde el año y medio, casi dos años que vamos a llevar ya de pandemia, nos ha complicado la vida. Hemos perdido donantes por miedo, por incertidumbre, por desconocimiento. Hemos perdido donaciones. Aún así, este año, desde el día 1 de enero hasta fecha de hoy, llevamos 57.000 donantes atendidos, incluso unos 500 más que en 2019. Pero la demanda por parte de los hospitales está siendo muy alta. Venimos con un llamamiento a la población, un llamamiento urgente. De hecho, si entramos en la página web Murcia Salud, veremos que estamos con unos niveles de reservas poco recomendables. Y para que os hagáis una idea, en el área 2, en lo que va de año, se han hecho 8.139 transfusiones de concentrados de matíes o sangre y 1.167 transfusiones de pules de plaquetas. Cada pul de plaquetas necesita cinco donaciones. O sea, que si multiplicamos, hemos necesitado 5.800 donaciones para poder transfundir esas plaquetas. Sin estas transfusiones, muchos enfermos no podrían seguir adelante. Y dependemos de la generosidad, de la solidaridad, de la responsabilidad social de todos y cada uno de nosotros. Nos puede hacer falta a cualquiera de nosotros en algún momento. Decir también que en lo que va de año en el área 2, Cartagena y Comarca, se han obtenido 5.902 donaciones. Y lo que es muy importante, casi 3.000 han sido en el Rosel. Tenemos un punto importante de donación de sangre en Cartagena con muchísima afluencia, de lunes a viernes, pero sigue siendo insuficiente. Entonces, venimos con este llamamiento, sobre todo a la responsabilidad social para el día 22. Es un día crítico. Entendemos que también es un día especial, no por el sorteo de la lotería, pero ese día le puede tocar la lotería a mucha gente. A mucha gente que va a tener la oportunidad de seguir viviendo. Se nos presenta un fin de semana largo. El día de Nochebuena no salen unidades móviles a la calle. El día de Navidad tampoco. Ese fin de semana es muy largo y pedimos a la población, bueno, pues que acudan a donar sangre, que la necesidad está ahí y es urgente. Contamos con vosotros, Antonio, como siempre, un año más a través de los micrófonos de la cadena SED de Radio Cartagena, que aprovechamos para felicitaros nuevamente por ese 40 aniversario y por estos 13 años que llevamos juntos. Te cedo la palabra, nos cuentas un poquito la evolución e, insisto, llamamiento a la población para acudir a donar sangre el día 22. Muchas gracias. Teniente de alcalde, Toñi, del Centro Regional de Modonación. Señoras y señores, buenos días. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cartagena un año más por su generosidad a la hora de ceder todas las instalaciones municipales del Palacio Consistorial para que esta sea la sede de este acto solidario, el maratón de donación de sangre Ser Solidarios, que llega a su decimotercera edición en esta ocasión. Y que tendrá lugar, justamente, como bien han dicho mis antecesores en el uso de la palabra, el día 22 de diciembre, o sea, el miércoles de la semana que viene, que además estaremos con la vista puesta también en el sorteo de la lotería de Navidad. Y qué mejor manera de empezar las fiestas navideñas que haciendo un regalo en forma de vida, porque cada donación puede salvar, y de hecho lo hace, salva tres vidas. Precisamente, la mejor lotería que este año nos puede tocar es la de ser protagonistas en esta ocasión propiciando estas donaciones de sangre. Y algo que quiero es poner de manifiesto y subrayar el mensaje que Toñi nos ha dejado, y es la extrema necesidad, la extrema urgencia, la situación gravísima que en estos momentos hay en materia de hemoderivados en la región de Murcia. Y si lo es ya a día de hoy, teniendo en cuenta la normalidad en el transcurso de las donaciones, porque no han pillado días festivos de por medio, cuando empiece el ciclo festivo, que dura más de 15 días o casi tres semanas, y nos ponemos a mirar, pues realmente la situación puede ser sumamente preocupante, porque esto es algo que no puede esperar. En un momento determinado se tiene una necesidad, la hay que atender, y si no se atiende, pues se puede llegar a perder una vida y haber consecuencias fatales. Por tanto, apelo al sentido de la responsabilidad de toda la ciudadanía, y desde luego, desde la radio, en esta ocasión, como bien decía, en el año en que cumplimos 40 al servicio de nuestra comunidad, lo que pretendemos no solamente es hacer programas de radio, sino también poner nuestros medios y nuestros recursos al servicio de causas como esta, que son de absoluta necesidad social. Voy a recopilar todos los datos en cuanto a dónde llevar a cabo la donación, los horarios y toda esta serie de pormenores. La donación de sangre será el miércoles 22 de diciembre, en este mismo Palacio Consistorial de Cartagena, por tanto, estamos hablando de un lugar al que se puede acceder desde todo el casco urbano, andando y sin ningún tipo de problema de movilidad, en un horario que irá de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche, o por ir más allá, si a las 9 de la noche hay personas esperando, se atenderán todas las necesidades hasta la hora que sea, sin ningún tipo de problema ni limitación. Igualmente, voy a facilitar datos de la evolución a lo largo de la historia de este maratón de donación de sangre Ser Solidario. Se arrancó en el año 2008, ya lo han puesto de manifiesto mis antecesores, y es que este fue el primero de cuanto se lleva a cabo en la región de Murcia con la participación de la cadena Ser, y en aquella ocasión fueron 300 las personas atendidas y 270 las donaciones efectivas llevadas a cabo. A lo largo del tiempo no ha habido grandes oscilaciones en torno a esta fecha. Sí que hubo un año, que fue justamente el año 2011, en que hubo 368 donaciones y en los años siguientes 356, pero, lamentablemente, y esto también lo quiero subrayar, Cartagena ha ido decayendo año tras año en las cifras de donación. Esto es algo que nos debe hacer meditar. Y, bueno, en la última ocasión que se llevó a cabo este maratón, antes de la pandemia, estamos hablando del año 2019, fueron 292. Por tanto, creo que tenemos que recuperar el pulso porque el saldo es negativo, el saldo neto es negativo en nuestra ciudad. Las necesidades de la ciudad de Cartagena, de sus centros hospitalarios, que atienden no solamente a la población de aquí, sino de todo el entorno y de toda la comarca, es claramente negativa y, por tanto, se tiene que abastecer de recursos llegados de otros puntos de la región y, por tanto, creo que esto ha de ser motivo de reflexión para los ciudadanos de Cartagena que, en esta ocasión, pues, inicie las fiestas navideñas haciendo el mejor regalo, el de la vida. Por último, voy a dar cuenta de una serie de pequeños detalles que también pueden ser un estímulo, pues, para que las personas nos acompañen ese día y hay que agradecer, en esta ocasión, a la empresa Actúa, que a cada donante, a cada persona que se acerque a donar el próximo miércoles aquí al Palacio Consistorial se le hará entrega de un pequeño obsequio navideño que es una maceta con una flor de Pascua. También, entre todas las personas que lleven a cabo la donación, como ya hemos hecho en otras ocasiones, se sortearán al término de la jornada, serán días posteriores, camisetas donadas, por ejemplo, por la Fundación del Fútbol Club Cartagena, otra del Gimbi Fútbol Sala y, además, este año, una camiseta del club de baloncesto que milita en la categoría del E Plata. También quiero agradecer a los patrocinadores de esta iniciativa solidaria, Automenor, Actúa, Spar y Urdekon, su participación en esta campaña. Y, ya digo, desde aquí hasta esa fecha vamos a insistir mucho a través de la antena de la cadena SER y de todas nuestras emisoras y de nuestras páginas web para que la ciudadanía de Cartagena esté a la altura de las circunstancias en una situación que no hay que poner paños calientes, no hay que utilizar ningún tipo de paliativo, una situación de extrema gravedad y de extrema necesidad en estos momentos en cuanto a las necesidades de sangre para abastecer lo que es el día a día de los hospitales de nuestra zona y del resto de la región. ¡Gracias!